Continuamos con mucho más Rugby Time y Agus, contanos con qué seguimos. Ahora vamos a ver el informe realizado por Rugby Time acerca de estos 150 años de Montevideo Cricket, donde nos hablan su presidente y algunos directivos y referentes para contarnos acerca de qué se siente formar parte de estos 150 años del club. El club Montevideo Cricket cumple 150 años y te mostramos cómo se vive desde adentro. Así es, nos hicimos presentes en la sede para hablar con directivos y jugadores para que nos cuenten qué se siente ser parte. Vivilo aquí en Rugby Time. Montevideo Cricket cumple 150 años, este año, me imagino que evidentemente para ustedes tiene que ser especial, ¿no? Sí, más bien, desde el principio del año que venimos en el mismo mecanismo intentando cambiar un montón de cosas. Viste que nos hicieron una vuelta en la parte de obras, pero en lo que concierne al Rugby creo que venimos en el pleno ascenso, tanto en las juveniles como en la primera mismo, que hace dos fines de semana metimos resultados que nos vinieron. La verdad que increíble para acompañar un poco el cambio que viene haciendo el club. ¿Puedes contarnos un poco cómo se vive justamente formar parte de esto, uno de los clubes más viejos del mundo, el octavo más viejo del mundo? ¿Qué siente pertenecer a un club así, no? La verdad que es un orgullo increíble, desde que, bueno, yo estoy acá desde que tengo, no sé, 11 años, 12 años, y la verdad que lo venís viviendo año a año, todos los años se hace un festejo, pero este año con los 150 años se ha metido una movida increíble en lo que es la estructura del club, con obras, con un montón de cosas aparte de eso. Y en lo que tiene que ver con el rugby, la verdad que es increíble el apoyo que tenemos de la directiva, sobre todo, que nos da un montón de cosas que capaz que hace unos años no teníamos, y creo que eso es de los cambios más grandes que se notan, que hoy me toca vivirlo como un jugador de primera, pero creo que los chiquilines más chicos se van dando cuenta de cómo viene el club, cómo viene creciendo, y eso es algo que intentamos inculcar de chiquitos ya, para que sepan que el club viene creciendo un montón. Como gerente del club, ¿qué se siente ser parte de estos 150 años? Y bueno, para empezar, un orgullo enorme, aparte no solo son 150 años, sino que es el club más viejo Sudamérica, es el primer club que jugó fútbol en Uruguay, es el octavo club fuera de Europa, que practicó rugby y fútbol, realmente es más que un orgullo, es inexplicable poder participar de esto. ¿Cómo llegaste tú al Montevideo Cricket? Yo llegué en el año 2002 con el tema rugby, organizando los inferiores, y bueno, esto fue creciendo, por suerte año a año ha tenido cambios muy importantes, y este año, como ustedes están viendo, el impulso es muy grande. Si mirás para atrás, desde el 2002 al día de hoy, ¿qué cambios ves en el Montevideo? Y bueno, estamos participando con todas las visiones de rugby, con todas las de fútbol, tenemos tenis, tenemos spinning, hay unas clases de danza fantásticas, y bueno, a partir de este año va a haber dos canchas más de tenis, bueno, hay una cancha de entrenamiento espectacular con luces nuevas, vienen dos canchas más en el predio que compró el club, y enfrente también va a haber dos canchas más, o sea, se reforma la sede, vestuarios nuevos, gimnasios nuevos, es una obra de una buena mercadura. Este año es un año súper especial, son 150 años, desde 1861, cuando el Uruguay solo tenía como país organizado un poco más de 30 años, 31 años, se juntaron unos ingleses en el centro de Montevideo y fundaron un 18 de julio el club como tal, que era formalizar lo que ya venían practicando en Montevideo de ese tiempo, y la tradición era siempre ponerle el deporte principal de ese momento, que era el cricket, como deporte inglés, y bueno, en cada capital le ponían ese nombre, pero eso es el Montevideo Cricket. Nada, nos sentimos realmente muy orgullosos, muy contentos, al principio nos sentimos medio cargados de responsabilidad, de decir, bueno, tenemos que llevar adelante esta tradición, pero después, a medida que las cosas se empiezan a dar y uno empieza a sentir el apoyo de los socios y las ideas y, en general, la participación, de muchos se fue alivianando y lo estamos viviendo con mucha alegría, mucha tranquilidad, y hemos tomado esta oportunidad como un trampolín para darle un nuevo impulso al club. Como ven, ustedes han visto por ahí recorriendo el club que estamos haciendo una cantidad de obras, y la idea es aprovechar esta instancia para que el club dé un salto que asegure un crecimiento y, bueno, nuestra mayor responsabilidad es que viva 150 años más, ¿no? Así que nuestra parte la tenemos que hacer. ¿Qué se siente formar parte de estos 150 años de Montevideo Cricket? Bueno, es ser parte de una historia muy larga, evidentemente, una historia media única, porque si tú vas y comparás y mirás en todos estos países que nos rodean, en ningún lado, más allá de la tradición que pueda haber en la Argentina de rugby, hay un cuadro que vas a cumplir 150 años, y, bueno, es un orgullo muy grande eso. Es una historia que escribieron otros y que nosotros estamos escribiendo nuestra corta parte de hace unos años, pero, bueno, que tenemos un legado que cuidar y seguir y trasladarle y trasladarle a las generaciones nuevas, y es lo que tratamos de hacer, ¿no? Es agregar un granito de arena en un camino tan largo. ¿Qué se siente? Vos debés de mirar todo, todo lo que pasa, todos los fines de semana y entre semana también, lógicamente. Muy bien, se siente muy bien, los chicos son muy agradables, la verdad que trabajan mucho y se entrenan muchísimo, hacen mucho sacrificio para todo esto, y la verdad que es un ambiente muy lindo, el club es un ambiente muy lindo. Bueno, y este año son los 150 años de Montevideo Cricket, ¿cómo los ves a los chicos y a los directivos? Bueno, muy motivados, por algo están trabajando mucho, tratan de salir adelante y a ver si llegan a primera esta vez, pero estamos todos preparando el club, estamos agrandando el club, vamos a mejorar todo para tener muchos más socios, estamos en esa campaña, incentivando el deporte, que es importante. Llegaron los 150 años de Montevideo Cricket, como referente del club, ¿qué se siente? ¿Cómo se vive? Bueno, muy importante, una de mis ideas siempre fue que cuando me fui para afuera de estar los 150 años, estar acá, y bueno, por suerte lo pude cumplir, es una presión muy positiva, en un principio, al principio del año nos tomábamos un poco, te diré que negativa la presión, porque era tipo, va, los 150 años, y ahora no, ahora es todo positivo, vemos que el club crece, que la gente está atrás del club, no importa, sigue siendo igual, es muy positivo saber que sos un referente en el deporte, un referente en la formación de una cantidad de deportes, o de clubes, o de asociaciones que hay en Uruguay, que surgen de acá, surgen de adentro, desde Peñaló, el capaz que es el más reconocido, hasta el club más chiquito, capaz del interior, que sus orígenes salen de estos, de unos ingleses que hace 150 años se les ocurrió, bueno, juntarse, si vamos a armar algo, y bueno, y armaron un club que dura. Creo que nos enseñaron a eso, nos enseñan a soportar los malos momentos, y creo que eso es lo que hace que el club dure 150 años. ¿Cuáles son los mensajes que tú has aprendido como miembro, y los mensajes que tú querés dar en tanto referente? Bueno, nosotros insistimos mucho, yo y muchos otros que estamos en la formación de los chicos, o mismo en la primera, que ya capaz que no son tan formativos, pero que seguimos transmitiendo que en el club hay que ser solidarios, hay que trabajar todos por un bien en común, y que hay que valorar mucho, en el caso de los que entran a la cancha en la camiseta, o el directivo supuesto, o el técnico supuesto, digo, cada uno tiene que sentirse muy orgulloso de que tiene mucha historia atrás, y que tiene que defender eso. Tal vez no haya tantos flashes, bueno, hoy hay una cámara, pero tal vez no hay tanta atención inmediática, ni tanta exposición, y los chicos tienen, no sé, giras, y la ropa perfecta. No, no, es un club sufrido, que ha sufrido durante muchos años, pero creo que en esos valores nos hemos apoyado, y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien porque nos ha tocado momentos muy complicados, cuando nos movamos acá, no teníamos luz, no teníamos, el club estaba en una época que habían perdido muchos socios, y en cambio se cerró un grupo, le dio, le dio, le dio, bueno, y después entró otro grupo que tomó ese relevo, y bueno, el resultado es que hoy estamos mucho mejor. Ahí veíamos a diferentes integrantes del Montevideo Cricket que nos contaban, bueno, qué se siente ser parte de estos 150 años. Así es, ahora vamos a meternos en la actividad de primera división, pero antes vamos a una pequeñísima pausa, y enseguida volvemos. ¡Gracias!